Y que pasa chabrario, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de Ultimate Team en el que vamos a conseguir a ETO SBC, como estaréis viendo en el título ¿Por qué ETO SBC y no otro? Pues porque es el que me ha apetecido, ¿vale? Me metí a mirar así un poco los delanteros, no quería un delantero de estos que han sacado uno de cada liga Bueno, no hay uno de cada liga, pero hay delanteros de muchas ligas, ¿vale? Y vi ETO y me gustó, ¿no? 89 de tiro, pues me llamó la atención Además que pensé que la liga turca sería una barata, ¿no? Hay más delanteros que seguramente van a ser más baratos, seguramente son más baratos, ¿no? Ignat puede ser más barato, Smolov, no os creáis, también tenía intención de hacer Smolov pero pensé que la liga rusa iba a ser más cara Y seguramente lo sea, no lo sé También tenemos a De Jong, que bueno, De Jong no tiene mucho ritmo y no me gusta demasiado Y Perbet, pues más es lo mismo, ¿no? El jugador de la liga belga Así que nada, el jugador que he hecho ha sido ETO Y nada, pues vamos a ir cogiendo las recompensas Vamos a abrir todos los sobres, vamos a ver la carta de ETO un poco Y vamos a ver si me toca algo en los sobres, que a lo mejor recupero ¿Cuánto me ha costado ETO? Vale, ETO me ha costado 114.150 monedas Hay que decir que tenía algún jugador, creo que tenía un par o tres jugadores turcos, ¿no? Ya en mi club, y que lógicamente no los he tenido que comprar Pero vaya, todo lo demás sí, y ese es el precio, ¿no? 114.150 es lo que me ha costado a mí Si vosotros vais a hacerlo, pues os puede costar más o menos lo mismo, ¿no? En torno a las 115.000 monedas os va a costar Bueno, pues no me lo pienso más, vamos a ir dándole aquí a todo esto A ver, por este equipo, el Adana Sport, bueno, lo podéis ver un poco el equipo si queréis copiarlo y todo eso No sé si se puede hacer más barato, yo creo que no se puede hacer más barato de lo que yo lo he hecho Pero bueno, ya es cosa de cada uno, ¿no? Os podéis poner a investigar y a lo mejor sí que se pueden sacar un poco más baratos los equipos Este es el segundo, el Akisar Sport Por este me da un sobre de todos jugadores Hay algún sobre interesante, ¿vale, berrío? Pero realmente hay algún sobre interesante, ¿eh? No con estos equipos, lógicamente Y un dato curioso Un dato curioso Es que el equipo más barato, ¿vale? Ha sido el equipo de top Este de aquí, el Antalya Sport, es el equipo en el que está de top Y ha sido el equipo más barato Ha sido el equipo que menos me ha costado En completo, ¿no? Al completo Increíble Increíble, pero totalmente cierto Bueno, vamos a ir dándole a los 20 equipos Vamos a abrir después todos los sobres Porque a uno me dan un sobre Después también me dan 20.000 monedas de recompensa por hacer todos los equipos Hay algunos en los que además del sobre me dan monedas Vamos a comprobar también un poco, ¿no? Aparte de ver todos los equipos estos Si queréis echarle un ojo y todo eso Vamos a ver un poco el tema de si sale rentable o no ¿Vale? Y de cuánto cuesta realmente Porque yo he pagado 114.000 Pero después, con los sobres Y con las monedas que me dan Espero recuperar parte de la inversión, ¿no? No lo sé No lo sé cuánto vamos a recuperar Es lo que vamos a comprobar ahora Tenemos 2.500 monedas ahora mismo Así que es verdad que no voy a descartarlo todo ahora, ¿no? Y que por ejemplo el tema de contratos y eso Pues le podemos poner un valor estimado Pero no real Pero a los jugadores sí A los jugadores que me vayan saliendo sí Y espero Y a ver si hay suerte Y me sale un jugador top Caminante ¿Os imagináis un caminante, tío? ¿Os imagináis un caminante? O un if de estos baratillos Pero un if al fin y al cabo Estaría muy bien, ¿vale? Estaría muy bien Vamos a ver si hay suerte Y sale algo de eso ¿Tengo pensado hacer más delanteros de estos? Pues realmente no Ahora mismo no, ¿vale? Me ha costado bastante de todo Ya os lo he dicho, ¿no? 114.000 monedas Barato no es Barato no es El jugador, la carta de todo Está bastante chetada Esos 89 de tiro Me llama mucho la atención Pero sí que es verdad que no es barato No es barato para nada Ya lo probaremos a de todo No sé qué haré con él Seguramente haya una edición de 10-11 de SBC Y... Y use a de todo, vaya Use a de todo Para algo lo tengo, ¿no? Para algo lo he hecho A lo mejor algo también es molo Que sinceramente me gusta La carta de Smolov Me parece un buen jugador Pero... Hay que tomárselo con calma, ¿vale? Tengo que reunir monedas de nuevo Porque he gastado... He gastado todas las monedas de esta cuenta Y todas las que tenía en la otra cuenta Que estaba consiguiendo, ¿no? Bueno, todas no Pero casi todas Bueno, este... Este... Antes de enviarlo El Osmanlispor Ha sido el equipo más caro 14.000 monedas Me ha costado el Osmanlispor No sé por qué Pero el equipo más caro Ha sido este Por encima de Besiktas De Fenerbache De Galatasaray Por encima de todos Y ya solo queda uno Solo queda el Trapzonspor El Trapzonspor Madre mía Los nombrecitos estos De los equipos turcos Son increíbles, ¿vale? Pues ya está Ahí vamos Enviar plantilla Ahí está Y has conseguido La siguiente recompensa Sobre oro único Trabajo en equipo Trofeo de Nado Y... Aquí lo tenemos Superliga Completado Y dame a mi Eto Dame a mi Eto Ahí tenemos a Eto Con... 86 de media Para empezar Que no está nada mal 76 de ritmo 89 de tiro 83 de pase 86 de regate 40 de defensa Y 77 de físico Quizá le falla un poco el ritmo ¿Vale? No os voy a engañar Pero con ese tiro, tío Ese tiro, ese pase Ese regate Lo pueden utilizar Incluso de MCO, ¿no? Eto Aquí lo tenemos El grandísimo Samuel Eto Lo vamos a poner en plantilla Realmente da igual No tengo a nadie En esta plantilla Lo ponemos aquí En jugando con Morata Y... Y Minimar También intransferible Y... Y ya está Y ya está Primero SBC ¿Qué hago? 27.502 monedas ¿Vale? He conseguido He conseguido 25.000 Monedas Sí, he conseguido 25.000 monedas Más 18 sobres Más de todo, lógicamente A ver Vamos a ver De peor a mejor Este sobre que incluye 12 jugadores 4 bronce 4 plata 4 oro Al menos oro único Vaya, que me pueden dar Un bronce único No, no, no Está muy bien A ver Sobre oro jumbo Aquí te traen Más cartas únicas Y de oro Sobre oro jumbo premium Traen 3 Son sobre ese 15.000 Sobre ese 25.000 Son estos dos Y este también creo que es de 25.000 El otro tipo que hay Y después aquí sobre ese plata Vamos a abrir los de plata primero ¿No? Vamos a abrir los de plata primero Que son los peores ¿No? Debería quitar el volumen a la tele Porque si no creo que vais a escuchar el audio doble Y no es cosa de escuchar el audio doble ¿Vale? Se puede liar ¿Vale? Jan Knott Jan Knott 74 y media No creo que va a ganar este jugador Y este ni ninguno Vamos a guardarlos todos ¿Vale? No vamos a poder comprobar ahora mismo Si se ha presentado o no Pero bueno Ya os lo comentaré yo Cuando venda todo esto Vamos a ver el siguiente sobre Mortero sueco Isakson Wow Estos sobre son los peores ¿Vale? Estos sobre son los peores ¿Vale? Tranquilidad Ahora vamos con los buenos Quedándose plata Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Sobre jugadores plata premium Creo que es igual que el de antes No va a salir nada potente aquí O a lo mejor sí Y yo no lo sé Defensa ucranieno de Shakhtar Dones De Shakhtar Dones Que cayó eliminado el otro día con el Celta, tío Madre mía Es que no puedo hablar bien, tío Me sacaron Lo dejaron ya ayer Pero lo vuelvo a decir Me sacaron la muera ayer Y madre mía, tío Todavía no puedo hablar bien Tengo ahí el hueco Y no me acostumbro Vamos con el último sobre de plata Y me salgo un jugador de oro Toma ya Pues vale, perfecto A Herdán, Santos y el Valencia Y nada, pues más jugadores En serio me ha salido Me ha salido el portero de sueco repetido Pues nada, la lista de transferibles Y este también repetido Forster, Caskey Pues nada, la lista de transferibles Ya los venderé Vale, todos los sobres de plata abiertos A ver, vamos a empezar por los peores Es que yo creo que son peores Los oro jumbo Los oro jumbo yo creo que son peores Que los sobres de todos jugadores No, es que los sobres de todos jugadores Tío, eso es lo único Me va a salir un plata único O un bronce único ¿Veis lo que decía? No me va a salir un oro único Ni de coña Pinbogason de la Uxburg A ver si me salen jugadores de la Liga Turca Y los vendo Porque hay alguno Que está bastante caro Este Espérate, este Sí, este es de la Liga Turca Espero poder venderlo caro A ese y a todos los que me salgan Vamos a seguir abriendo sobres Quedan unos cuantos Quedan unos cuantos Y todavía quedan los buenos ¿Vale? En estos sobres no espero nada En los buenos Algo Coleman Sí Coleman Bueno, Coleman Coleman vale algo ¿No? Coleman vale algo ¿No? Dime que vale algo Que sea poco Por favor Coleman, ¿cuánto vales? No vale nada No vale nada O sea, dos mil monedas ¿No? Mil setecientas No Mil monedas No, mil y algo de monedas No tengo nada repetido ¿Verdad? ¿No? Pues nada No ha habido suerte No ha habido suerte en estos sobres Vamos a seguir ahora A los sobres Jumbo 24 artículos Tres únicos Y este es Defensa polaco Glick Glick up Cuidado Cuidado, eh Ni tan mal Glick up 84 de media Ni tan mal En este sobre En el que no he esperado nada Vaya Glick ¿Cuánto cuestas? No cuesta nada No, no cuesta nada No cuesta nada No pasa nada Sanabria Un grande Sanabria Contrato Forma física Curaciones No sé qué Y la equipación de las palmas Vale Buen sobre Buen sobre Ha salido la equipación de las palmas Ha salido Glick No me puedo quejar Sobre Oro Jumbo Aquí no me va a salir único Ni de coña Eh Soy adivino, eh Sale Mamáe Del Krasnodar ruso Por cierto Krasnodar también rival del Celta Ahora en Europa League En octavos Y nada No hay nada repetido Si hay cosas repetidas Pues las venderé Y bueno Ese jugador A lo mejor me lo quedo Como es la liga rusa Y eso A lo mejor Me animo a hacer a Smolov Eh Vale Vamos con los sobre Oro Premium 12 artículos 3 Premium 3 únicos Jugador Oro único Lógicamente Y Nada No 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 Bruno Alves Bruno Alves No Bruno no Tío No Así no Rafinha Rafinha La del Bayern Nada Sobre Sobre flojito Sobre flojito Dame aquí un jugador top Bueno es único ¿No? Ojo Bueno Rashford Bueno 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 Rashford Up Si no me equivoco Si Creo que Rashford Ha salido up Ojo Ni tan mal Rashford Vale No cuesta nada No cuesta nada Pero bueno Ahí lo tengo Vale Ahí lo tengo No me voy a quejar tampoco Queda uno Queda uno de estos Después quedan los sobres De 15.000 Y los de 25.000 Vamos con el último Y no sale Único No sale único No sé ni quién es este jugador ¿Quién eres tío? Rubín Kazan Mira de la liga rusa Pues a lo mejor me sirves Nada No No ha salido No ha salido un gran sobre La verdad Queda Quedan 7 Joder Quedan 7 sobres realmente Queda bastante No sé con qué sobre sí Es que esto sobre Vamos con los oro y un buen premio Venga Oro y un buen premio 20 artículos oro 24 total 7 únicos Y me sale uno único De 79 de media Pero me está vacilando Esto es un sobre de 15.000 monedas Esto es un sobre de 15.000 monedas Para que no me salga Para que no me salga Ni siquiera un jugador único Me parece increíble Y encima Y encima El dan este Es repetido No, no, no Flipo No, no Flipo En serio Flipo Vamos a seguir Quedan 6 sobres Dame un jugador oro único Al menos Está como brillando un poco Estaba como brillando eso un poco Astori Yo he visto partículas azules Por ahí Nadie de caña No me va a salir nada Al menos en estos sobres No me va a salir nada Ahora en el único A lo mejor me sale algo Quién sabe Vale Ustedes pues Os venderé Me estoy llenando la lista Y al final me va a salir algo top Repetido No lo voy a poder vender Y se va a liar Se va a liar Vamos con este sobre No sale único Es que un sobre de 15.000 monedas Y no sale único Es que me parece lamentable este juego Este juego con los sobres Es lamentable Por esta razón No me vais nunca a hacer un pack opening Y nunca voy a hacer un pack opening Estoy haciendo este Porque lógicamente he hecho todo SBC Y me han regalado un sobre Por así decir Pero Pero no me vais a ver nunca a hacer un pack opening Ya lo digo A ver Tenemos Sobres de 25.000 Vale Que dan 4 Vale Estos son de un tipo Y estos son de otro Hay dos tipos Sobres de 25.000 Creo que estos son peores Porque te dan 3 jugadores únicos Pero casi seguro me va a dar un plata Que no caiga un caminante Ni un if Ni nada Para qué El otro español Rubén Castro Toma ya Rubén 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 Que eres muy grande Rubén Eres muy grande Bueno Escalante Franrico Madre mía Los jugadores de Leibar Aquí Franrico Si no me equivoco Vale 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 Bueno Un par de jugadores de Leibar No me voy a quejar Y estos que Pues a la lista A la lista Total Queda solo un hueco libre Espero que no me salgan muchas más cosas repetidas Porque si no se puede liar Vale Se puede liar Padre al derecho francés Sañar Eh No es esto lo que yo buscaba No es esto lo que yo buscaba No me va a salir ni un caminante Tío No sé Me podría salir un caminante No Tampoco estoy pidiendo mucho Y a ti Narsin Pues te voy a descartar Te voy a descartar Porque me he quedado sin sitio Esto es un problema Que no me toque más jugadores repetidos Vale Porque es que no tengo sitio en la lista Y al final me va a tocar descartar Sobre lo único Dame un caminante tío Es que no me dan nada No me dan nada tío Matip Matipap Si no me equivoco Que no me van a dar un caminante tío Que no Que no me lo van a dar Matsuayi, Traore, Veloso, Kouyade Pero que no Que no me dan nada así top Bueno me llevo estas formas físicas Que son potentes Los contratos no están mal Y Matip Matip ¿Cuestas algo? Matip No puedo mirarlo Pues a lo mejor Matip cuesta algo Pero no lo puedo mirar Vamos con el último sobre Dame un caminante por favor ¿Ojo ha tardado en abrirse? No, no, no Ni de caña MCO Español Isco No, es que ni siquiera me sale Isco Me sale Asensio Bueno, Asensio Up También Madre mía Muchos Up Muchos Up Y los que yo no haya visto Que no me lo sepa Bueno, no ha estado mal No ha estado mal Me sale Escudo de Sevilla La equipación del Dortmund Y tres jugadores solo Tío Tres jugadores solo Madre mía Este juego se sale una vez más En fin Espero que os haya gustado este vídeo Tenemos a ver todo SBC Que bueno Pues ya lo probaremos En algún momento Ya subiré algún vídeo jugando con él Hemos abierto 17 sobres No nos ha salido nada bueno Y nada Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima Adiós